Edunce organizó la capacitación e-commerce editorial, difusión y distribución de contenidos editoriales destinado a libreros, editores, bibliotecarios y comunicadores a cargo del licenciado Daniel Benchimol. La idea un poco en estos dos días es tratar de trabajar en ciertos disparadores para que quienes tienen un proyecto editorial hoy, estamos viendo que hay por ejemplo hay autores o hay editoriales que son muy incipientes, entiendan cuál es el contexto en el que nos movemos hoy, qué le está pasando a la industria del libro, el libro, cómo circula el libro, cuáles son los tipos de consumos culturales que existen hoy y también darles sobre todo herramientas, tips, recursos para poder pensarse de cara a los próximos cuatro o cinco años. Esa es un poco la la misión y el objetivo. Es muy valorable que, no por haberme invitado a mí en particular, pero digo sí que insistan en esta idea de formarse, de capacitarse, de generar aprendizaje porque insisto con una idea que es que la industria editorial está atravesando una transformación muy profunda y no hay otra forma que, mejor que atravesar esa transformación que capacitándose, tiene que ver con eso, entonces con entender cuáles son las nuevas aristas que afectan a la circulación de los contenidos y en ese sentido me parece que es un camino que están haciendo muy interesante. Se llevó a cabo un seminario de propiedad intelectual, con incidencia en la actividad académica y científica, a cargo de especialistas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es un seminario que lo empezamos a dictar a partir de un convenio con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, ya lo hemos dado 15 veces, la última fue en Comodoro y Gadavia, la próxima va a ser Lanús y la idea es que las universidades, los académicos, los profesores, los tesistas, los investigadores vayan tomando conciencia de su producción, su creación, básicamente científica, académica y sobre todo el proceso de institucionalización, de qué modo la universidad es titular de esos derechos. Hay todo un proceso que tiene que ver entre la creación, la publicación, en caso de que haya innovación y patentes o la transferencia, donde el derecho de autor tiene mucho que ver. En general las universidades argentinas están más enfocadas a veces al proceso de patentamiento, pero no tanto al derecho de autor. Y lo que hay que tratar, me parece a mí, es de primero tomar conciencia y luego empezar a documentar cada uno de los aportes creativos que hacen los académicos, ya sea que sean contenidos vinculados al aspecto docente o pedagógico, o contenidos que tengan valor con publicación científica, o libros, o también audiovisuales, software. Hay universidades que tienen coro, que tienen creación artística, que tienen orquesta, ballet. Entonces todas esas creaciones, en algún caso, pertenecen a los profesores, en otro caso pertenecen a la universidad. Siempre el autor va a ser un profesor, un académico o profesora, pero la titularidad muchas veces es de la universidad que tiene que administrar y gestionar en beneficio de la comunidad. Se inauguraron los institutos UNCE con ICET de doble dependencia. Estos son Instituto de Estudios Sociales para el Desarrollo, Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos, Instituto de Bio-Nanotecnología y el Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo. Se llevó a cabo la jornada solidaria Un Árbol para tu Ciudad, donde se realizó la entrega de plantines a cambio de tapitas plásticas para colaborar con la Fundación Cepsi Eva Perón. La actividad se realizó en Plaza Libertad y estuvo organizada por el Centro de Estudiantes de Forestales y la Facultad de Ciencias Forestales. Este domingo 30 de septiembre se realizará la primera marcha solidaria organizada por la Agrupación Estudiantil UNE y la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE. La inscripción será el mismo día de la marcha a partir de las 9 y consta de un alimento no perecedero o la compra de un bono de 30 pesos. Lo recaudado será a beneficio del comedor Pequeños Vencedores del Barrio Santa Rosa. Habrá entrega de trofeos y dinero para el primer puesto. Interno Mystery Sociedad de la Ciudad de la Ciudad deمرano Coisa de Arbolita ajúna